Nos ponemos el equipo porque se viene una clase con mucho movimiento, desde Almendra Fitness. Hola Roxana, hola a todos. Hoy en Almendra le vamos a mostrar lo que es el programa integral de descenso de pesos que manejamos, que es el programa Muévete. Acá van a estar viendo unas imágenes, hoy, el día de hoy toca lo que es Step. En este caso vamos a trabajar un poco de lo que es X55, que son 55 minutos de resistencia física. Pero la idea de lo que es el Muévete es que todos los días trabajemos actividades diferentes, donde el cuerpo pueda quemar calorías, pueda tonificar. O sea que la idea es que todos los días hagamos actividades diferentes. ¿Cómo marcha el programa Muévete, que ya tiene un tiempo ya acá en Almendra Fitness? La verdad que marcha muy bien, tenemos excelentes resultados. Pero como siempre digo, la clave está en la constancia. Nosotros tampoco hacemos milagros, la idea es que el alumno venga, que sea constante con las actividades, que se cuide en la alimentación, que es llevar una vida saludable y activa en cuanto a lo que son los ejercicios físicos. Comer menos, moverse más. Sí, siempre es así. No hay que dejar de moverse, siempre hay que tratar de buscar actividades en la cual podamos ir combinando. Por ahí no nos gusta entrenar tan fuerte, bueno, no vamos al baile. Si por ahí no nos gusta bailar porque somos un poquito de madera, vamos a la parte aeróbica, localizada. Pero siempre hay opciones para todos los gustos. ¿Se pueden combinar clases? Se pueden combinar clases, se pueden combinar horarios. Tenemos muchos horarios a partir de las 8 de la mañana. Tenemos a las 8, a las 10 y media de la mañana, a las 13 horas, a las 15, a las 16, a las 18 y a las 21 horas. Hoy con la profe Marita Díaz, pero seguramente hay otras profes que están enganchadas en el programa. Sí, son muchos profes, son 6 profes en total los que manejan el programa Muévete. Así que la idea es que esto es para todo público, o sea que pueden venir, pueden probar. También lo podemos guiar a nivel nutricional, ya que contamos con una nutricionista en el gimnasio. Así que la idea es que vengan, que prueben, que se animen a entrenar un poquito, quizás un poquito más fuerte, pero que vengan e intenten cambiar el estilo de vida. Quien no viene a Muévete, ¿de qué se pierde? Y se pierde de lo que es entrenar bien y correctamente. Cuidado sobre todo, porque la idea es que estén cuidados y que les haga bien, que se metan en el mundo del fitness, que es algo muy maravilloso, es muy lindo, nos da muchos beneficios a nivel salud, conocemos gente, hacemos social. Así que la idea es que vengan, que la pasen bien y que entrenen.